¿Qué es la cadena Hard Rock Hoteles All Inclusive? Represento a la cadena Hard Rock Hoteles All Inclusive acá en Argentina, Uruguay y Paraguay. En este momento estamos visitando a los operadores, las agencias de viajes, para contarles nuestras propuestas que son paraísos del All Inclusive. Estamos ubicados en Punta Cana, República Dominicana, Cancún, Riviramasha y Puerto Vallarta en México. Son cuatro propiedades All Inclusive donde los clientes van a poder recibir un tratamiento como una rockstar, van a deleitarse nuestros restaurantes de talla internacional, van a disfrutar los espacios exclusivos para niños, adolescentes, el spa, tenemos los spas más grandes del Caribe y van a llevarse el mejor recuerdo de nuestras plazas, nuestra atención, la música ronda en nuestras propiedades, en todos los rincones, la memorabilia, todos estos objetos que han donado a los artistas, los cantantes. Está en la decoración en la impronta de nuestros hoteles, la posibilidad de tener en la habitación una guitarra, poder aprender o retomar esas clases de guitarra o una mezcladora, formar una banda para tocar en el lobby o filmar un videoclip. Sentirse una estrella de rock. Aparte de las ventajas que tenemos para las familias, nuestras habitaciones cuentan con capacidad para acomodar familias de 4, 5 y hasta 6 personas. Variedad gastronómica que la gente puede elegir libremente dónde cenar, dónde almorzar, dónde desayunar. Tenemos grandes opciones de nivel internacional y para todos los paladares. Ventajas como ser dentro de la estadía, el resort credit, que es dinero para gastar en excursiones, en los destinos, además también lo pueden usar en el spa, en belleza, en regalos. También las promociones de menores gratis. Hay épocas donde las categorías familiares hasta dos menores de 12 años van sin cargo. Y la promoción más jugosa que tenemos hoy por hoy y hasta el 31 de agosto, reservando cinco noches, cruzando la fecha del 18 de octubre, en Harrock Hotel Casino Punta Cana, incluimos los dos tickets para el recital de Shakira. Los invitamos a pensar en unas vacaciones en nuestros paraísos de LOL Inclusive. consultas a gente de viaje, van a asesorarlos de la mejor manera para viajar a Puerto Vallarta, a Cancún, a Riviera Maya o a Punta Cana. O en mayo del año que viene vamos a tener Harrock Los Cabos.